De potrillo en la subasta Lo habían comprado muy caro En un traque de Luciana lo traía un americano No pintaba ser ligero, lo corría por un reclamo En un play de cinco mil el caballo es un regalo Martín Trejo era un experto, entrenador mexicano Dijo el saltiquín corona, este día cambia de manos El caballo en poco tiempo Luzía una estampa bonita Le resaltaban las fotos Siempre una mano blanquita Algunos tiempos quebraba poniendo récords de pista Los hermanos Espinosa de la cuadra Los piedreros compraron ese alazán Al ver que estaba ligero Martín, Margarito y Jessy Austin, Texas, lo trajeron Hasta Guanajuato nos vamos Y en la selva norteña Ya ¡Ja, ja!